Música Chicas que onda buenos días Oigan, son las 6.20 de la mañana Y ya terminé de editar el vlog Estaba esperando que amanecieran Para salirme a hacer ejercicio en la bicicleta Solamente que hay un problema Es haciendo mucho bien Entonces está súper helado Y no sé si sea prudente hacer ejercicio Con ese aire, con ese frío Y que no vaya a quedar ahí torcida O sea, me preocupa eso O sea, tengo que cuidarme Ahorita voy a limpiar aquí Porque la... Ay, ¿saben qué? Voy a ir a echar una lavadora Qué bueno que me acordé Ahorita que miré eso que tenía que estirar Voy a poner también a cargar la Dyson Que ayer la utilicé cuando andaba limpiada Y a echar una lavadora Ay, no, vean Toda esa ropa me la tengo que dar para arriba Ay, no, 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 no Eso, eso es lo que a mí me enfada de lavar O sea, me enfada, me harta, me estresa Es acomodada de ropa Y eso que ahorita Se pueda decir que soy un poco más desalojada Porque Pues he sacado un montón de ropa Pero tengo que seguir sacando Tengo que seguir sacando Porque estoy invadida Entonces, a ver Antes de... Antes de... Ay, me corto una cosa en el piso Necesito acomodarme con el rodillo ese Antes de... ¿De qué? De doblarla de la secadora De echarme a lavarla Me llegó este paquete de pinturas en gel De la marca Nile Addict Y trae esta mini lamparita Que ya la quiero usar Vamos a ver cómo está Está súper práctica Eso sí Está nada de bulto No ocupa mucho espacio Hoy la mañana se me arruinó una uña Entonces me quité todo el acrílico Mientras saco cita para que me las arreglen Vean qué feas Y miran las uñas Ay, no No me gustan Eh... Yo me las voy a pintar aquí en casa ¿Vas a hacer un TikTok? Mica... Ah, no Ay, no va a hacer un TikTok Miren esta Michi Michi Ella come mucho Me está ganando la Michita ¿Por qué? Porque me sigue mucho Qué bonita Y chicas, hoy tuve venta de closet Y pues sí, sí Miren el cabello Qué espantoso Se me ve este cabello En serio O sea, ya A veces me van ganas de pintármelo café Pero es que tengo que esperar Para que sea mi retoque Bernabé, ahorita me haces masaje Con... Con esa pistola Me duele mucho, mucho Aquí, en serio No aguanto el dolor Ok Pero primero tengo que ir a doblar ropa ¿Dónde dejé mi teléfono? Ese es mi teléfono Déjame ver todo No Ya hay que ir Se despierta como desde las 4.20 Les digo a los niños Mamá, está bien ¿Ya? ¿Ya puedo pasar? Si no quieren salir No se me pongan atrás de mí Porque no respondo No voy a andar Borrando partes como siempre Excuse me Excuse me ¿Quién está aquí? Mi jugo Ay no, mi amor Pero ahorita ya no son horas De tomar jugo, mi amor No, mi vida El jugo se toma en el día No en la noche Ahorita son las 9 de la noche Y voy a doblar ropa Micaela 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 Ea, ea Que tú tienes No, jugo no Mejor vamos A cenar Serial A cenar A cenar Déjame terminar De doblar esta ropa Chicas Quiero mandar salud Ay, ¿saben qué? Voy a aprovechar Para mandar saludos Tengo ropa en la lavadora No, ya me dió Ya te han escalado De quién hablas Porque estaba leyendo sus comentarios Y como siempre O sea, ustedes son súper 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 lindas Se pasan de lindas No les enseñé cómo quedaron mis uñas Mis uñas chatas que se me ven Es que me las corté De verdad O sea, agarré el corta uñas y Todo así, completo Hoy fue otro día de fallas Ahorita, espera Espera Eh, bueno Voy a mandar saludos A Libier González Muchísimas gracias, hermosa Ana Alvarado Olivia Díaz Ahorita nada más les voy a mandar saludos Y ya Ahorita ya como que me bañen Me acuerden y me relajen Ya me voy a poner a contestarles Es que No me acordaba que tengo todo el día Con la mascarilla Si les platiqué que me puse la mascarilla De Let's Club Beauty La que es súper súper extra hidratante Porque mi cabello lo siento como que muy seco Entonces ahorita me lo voy a Me lo voy a lavar Ana Alvarado Muchísimas gracias Olivia Díaz Leticia Ramírez Nancy Hernández Yesenia Vlogs Y más Marta Chávez Miri Neria Diana Castro Pecosito, pecosito Diana Castro Talía Flores Isabel Pérez Talía Flores otra vez Lilian Santillán Cynthia Gómez Daisy Infante La única que me das ánimos Para seguir lavando los trastes Y doblar ropa Ay hermosa Muchas gracias Yo también ahorita voy a poner un vlog Para animarme Porque tengo que doblar ropa Bernabé ya me ayudó a subir Toda la ropa que tenía doblada Con aquel esfuerzo El hombre que me ayuda Dale pie Pero me hizo un pie Para mover otro Mira Te manchaste Pero si era verdad Este También quiero mandar saludos Así Cynthia Gómez Su comentario Me super encantó Te adoro mi Brenda chula Por ti Hoy en día He cambiado muchas cosas De mi para bien De verdad Estos comentarios Chicas Son Todo Haz cuenta que ahorita Me tomé un Red Bull Así Triple shot De Red Bull Daisy Infante Y Lilian Santillán Otra vez De verdad Muchísimas Muchísimas gracias Ustedes se pasan Se pasan de buena onda Conmigo Ay Pero tío Es que Ah Con razón Se me mira así Tan raro el cabello ¿Verdad? Porque traigo la mascarilla Si yo te voy a meter A bañar Todo el día anduve Como que No ocupada Pero es que aquí Yo creo que por la luz Se me miraba ese anaranjado Porque no No es cierto No lo tengo tan así No crean Pero sí Me Lo traigo súper Larguísimo Ay no A ratos me dan ganas De cortármelo Pero luego digo No, no te lo cortes Porque tú siempre Lo quisiste largo Y primera vez O sea en tu vida Después como de 10 años Que lo tienes largo 10 años O más Vamos a abrir Este Mira ¿Sabe qué es para ella? Esta arenera Para la Michi La compré En Petco Me costó Como 50 dólares Y también Compré Otra arena Que esa Tiene como Olor a Febreed O sea huele Un poco más fresca Sí mi amor Jálalo Jálalo Esto Mica Mica está haciendo Un unboxing Espero que sea fácil De armar Porque A ver Trae como unos Paz Para que no Fuera mal A ver Micaela Y también Ay no No traen la palita Ah Sí la traen Ya me había asustado ¿Qué es esto? ¿Qué es? Estos Paz Se ponen Aquí Entonces trae Cuatro Vamos a poner Uno Ahora le puse Esto Mi outfit Chicas El vestido Me queda como que Un poquito flojito Me puse shorts Porque Pues está delgadita La tela Entonces pues sí Le agarré Y aquí de atrás Es de coron Y la verdad es que Está súper Súper cómodo Luego me lo voy a poner Con unos converse O sea mirar Bien cool Maquillaje Ah Dejen mejor Les trago Así Ay no Esta luz Está pésima Esa también Esa está amarilla Pero pues bueno Intenté ponerme Pestañas Como unas Tres O sea Como tres veces Y ay no Nada más me estaba llorando Y llorando el ojo Dije Ay no Zafo ya Chao con las pestañas Ya ahorita Ya ahorita ya me voy a ir No quiero cenar Más tarde Buenos días Oigan Hoy es lunes Amanecí Con el cabello Como loca Porque se me secó Y no me lo he peinado Estoy mirando Las últimas dos grabaciones Del curso De Aldo Rendón Y me voy a poner A organizar Un poquito la casa Los cojines Están todos tirados Hay un desorden Porque ayer Nos quedamos Mirando películas Todo el día Y pues Nos hizo limpieza En esta casa Me voy llenando Mi bote de agua Recuerden Mínimo dos litros De agua al día Y voy a poner A descongelar Este Que es un filete Lo compramos En Costco Voy a poner A descongelar dos Porque uno para mi esposo Uno para mí A los niños Les voy a hacer Otra cosa La misma opción Pero con pollo No sé Una ensaladita Todavía no sé Con qué lo voy a acompañar Voy a limpiar Lo que es la mesa Ya la ve aquí Todo el rollo Me faltará una limpiada Estoy mirando A Aldo Que no terminé De ver las clases Estoy mirando los tips Ahorita me voy a peinar Y Ay Pensé que aquí Tiene otro grano Te vean esto Pero Primero quiero dejar La casa así como que Tipo organizada Saben que chicas Tengo un montón De ropa que lavar Y no tengo ganas De lavar Entonces dije No voy a lavar O sea ¿Por qué me voy a Autotorturar Si no tengo ganas? Y tampoco es así Como que Uy es que me urge La super necesidad De lavar Pues no Obviamente sí Porque no me gusta Entrar al cuarto Lavado Y estar mirando Que hay ropa Me voy a esperar Para mañana Ahorita me voy a poner Esta mascarilla Chicas De la marca Tula Skincare Se mira ahí bien A ver A ver Acá 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 Te necesito Ahí está Y les estaba comentando Que hice mi cita Para hacerme el tratamiento Este El Morpheus 8 Que es un tratamiento Que te regenera la piel O sea Las capas más profundas De tu piel De la La flacidez Arruguitas Manchas Marcas Todo eso Si el costo Es algo elevado Duré meses Para tomar esta decisión Leía 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 más Fotos De antes Y después Hasta que llegó El día en el que Me convencí Entonces Pues sí Lo voy a hacer Estoy ansiosa Porque llegue mi cita Es el Para finales de abril Entonces Todavía falta Falta como que Casi todo el mes Hoy estamos a 5 A 5 abril Entonces pues sí Por lo pronto Me toca ponerme Mis mascarillas Y mis cremas Con mascarilla Voy a hacer Una avena Para mis hijas Bueno Y para mí también Porque no he desayunado Estoy mirando La clase De Aldo Rendón Conciendo Betabel Y ahorita Me voy a peinar Y voy a planchar La ceja También de una vez Porque Aprovechando Que ando aquí En casa Moviendo aquí Moviendo allá O sea como relajado Quiero aprovechar También como para Saben Darme Este tiempito Que ya me hacía falta Ahorita que me quite La mascarilla Me voy a poner Este gel hidratante Que es de la marca Saturday Skin Y la verdad Está muy padre Porque no es grasosa Y te hidrata Un montón Mi desayuno Chicas Súper aburrido Como siempre Avena Y pan tostado Ya me tomé Un café Pestañas Y rubor Por eso tienes Mis pestañas Son pequeñas Y que opinas Del delineador El aceitito O el Que se supone Que hace Que te crezca Así quedó La ensalada Vean Que bonita Se mira Bueno A mi se me hace Que se mira Súper bonito Los colores Voy a secar Esto Y Voy A ver Esto Que delicioso Se mira También Use carne A descongelar Para hacerles A mis hijos Porque No les gusta Esto Debería De obligarlos A comerse Eso La verdad Ya para Barnabé No sé Cuántas Veces He lavado Los trases El día De hoy O sea Ya perdí La cuenta La michi anda Alocada Hoy conecté La bicicleta Hice ejercicio Hoy En la otra En la Que tenía Anteriormente Bueno La que todavía Uso Pues son Dos en Una Bernabé Doble ¿Qué pasó Mi vida? Ya va A ver Si la No Ah Ok Pero levanta Mi amor Vas a comer Primero Sopita Vea la raíz Horrorosa Que traigo Ay no Me urge Ya pintarme El cabello Me súper 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 Mega ¿Quieres Una banana? Siéntate En tu silla Pues te la voy A echar En un platito Ya estoy Bien cansada Son las 8 8 20 Micaela Se durmió Como a las 6 y media Se va levantando Ahorita Hace 20 minutos Entonces No sé Que la se va a dormir No sabes Qué onda Buenos días Ando toda Greñunda Ni siquiera Me pasa el cepillo Ay son Como a las 7 y media En la mañana Allá en la noche Ya ni les grabé Y de verdad Que amanecí Con una flojera Pero de esas Si como que Te haces sentir Pesada Ahorita Me estoy tomando Un café Lo acabo de hacer Y un café Fuerte A ver si Eso me da Como que Un poco de pila Voy a poner Un video en YouTube Quiero hacer Ejercicio Pero también Tengo un montón De vueltas Que hacer Tengo muchas cosas Que hacer Aquí en la casa Como pendientes Que cada día Voy diciendo Mañana lo hago Mañana lo hago Y no lo he hecho Entonces Pues cierto Voy a poner Un video en YouTube Ay 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 No me gusta A mí esto Odio sentirme así Aflojerada No se lo imaginan Ay él me dio Un video de Marta de baile Que se me hizo Muy interesante Y no lo encuentro Vamos a Voy a poner Uno de Mariana Estoy haciendo Una mezcla Para limpiar Los vidrios Esta no es Una mezcla Explosiva Se los prometo Lo único Que hice Fue poner Agua Agua Regular Y Un chorrito De vinagre Y le voy a poner Aceite esencial De limón Para que huela Bonito Y uno Que se llama Tips Pero ¿Dónde está Ese? Este Que es de limón Pero ¿Dónde está El otro? Me voy a quedar Con esa duda Ahora Y me gusta Echarle bastante Para que huela O sea Que huela Rico Y también Lo que hice Fue poner Agua natural Con Bicarbonato Y voy a poner Mi anillo A limpiar Vamos a ver Que tan Que tanto Le ayuda Que si está Bien sucio La verdad Lo voy a dejar Un ratito Mientras Limpio Aquí Voy a guardar Unos aceites Ya Me siento Como inflamadilla Rara No tengo ganas De hacer ejercicio Me ando haciendo Tonta Desde las Seis pasadas Y no he hecho Nada O sea Sentada en el sillón Eso sí Mirando videos Andaba mirando videos Muy productivas Videos Como Motivacionales Les voy a dejar En mi anillo Un ratito Me lastimé Con algo aquí Ya se me puso Morado Vean Y no supe Con qué Qué hice Ahorita Que me lastimé Ay Me dolió Me dolió Bien feo Se está poniendo Morado el dedo Qué hice Creo que Sí funcionó Vean Qué brillosito Ahora Si se alcanza A ver Bueno Si lo alcanzan Ustedes a notar Porque si se mira Mucho más brilloso Ahora vamos a poner Ya a lavar Los trastes Ya está Uno de siempre Hay como tres Nada más Sucios Pero Hay sucios Por más que Ayer la vez Sí les dije La vez Tres No sé cuántas Veces al día Y ahorita Nomás quiero hacer esto Para ponerme a hacer ejercicio Porque No, no, no Ya Me estoy aflojerando Demasiado Esta avena Ya A mí no me gusta Que quede así Tan espesa Únicamente Pues le puse Agua Una stevia Y Una varita De canela Ahorita se la voy a sacar Pero la voy a mezclar Con yogurt Y le voy a poner Las fresas arriba O sea quiero que sea una avena No caliente Sino una avena fría Entonces ahorita la voy a poner En otros platitos Para que se enfríe un poco Y después Ponerle el yogurt Y así quedó Vean Es más como si fuera Un pudín Y aquí Sigo tan sope yo No había sacado Descongelar Las pechugas Ustedes díganme ¿Cuándo se va a descongelar? Se me va a ir el día Y esta Esta bolsa va a estar igual Tiesa Frozen Congelada A peor Pues vamos Voy a secar Ay chicas Hoy Es uno de esos días Raritos Como que bueno Desde ayer ando así Un día rarito Ando como desmotivada Eso no es muy común Que pase en mí O sea Ya ven que desde enero Les dije Ay chicas Estoy muy emocionada Que un nuevo proyecto Voy a como Invertir mis ahorros En un proyecto Y la verdad Es que sí O sea estoy muy feliz Es algo que me encanta Estos productos Los amo Los amo demasiado Estoy súper agradecida ¿Por qué? Porque mi cabello Es otro ¿Verdad? Pero estoy Saben Quiero aportar Algo más Algo Diferente Entonces Ando así Como Como rara O sea Como Desubicada Perdida por la vida No sé qué pensar No sé qué hacer No sé nada Entonces Pues sí Ahorita quiero así No sé cómo Hacer algo nuevo Quisiera una nueva imagen Como Todo nuevo pues Para sentir Que soy Yo Que soy más yo Que estoy poniendo algo Mío ahí Ustedes me entienden Bueno Eso quiero pensarte Ustedes me entienden Entonces Pues sí Ahorita seguir Limpiando Estoy harta De verdad Estoy harta De limpiar Estoy harta De que nunca Nunca termine Tirar Ahora sí ¿Saben qué? Voy a hacer cita Para ir a pintarme El cabello ya ¿Para qué me espero? ¿Verdad? Sí Porque quiero hacer Una sesión de fotos Igual sería perfecto Que ya traje el cabello Pintadito Y sí Les digo A veces uno se desmotiva ¿Por qué? Porque tú Tienes algo en mente Tienes una meta Tienes un sueño Entonces Cuando miras Que estás haciendo 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 Y no llegas A tu objetivo Como que Te desanimas Como que te sientes Bajoneada Como que sientes Que lo que estás haciendo No es suficiente Eso es lo que Hoy toda la mañana Lo he estado pensando Hasta que dije No Brenda O sea No tienes que fijarte En qué es lo que quieres Y que no has llegado Mejor voltea hacia atrás Y mira Lo que ya Llevas hecho O sea No fijarnos En todo lo que Nos hace falta Sino en lo que ya llevamos Voy a poner un ejemplo Si ustedes están Construyendo una casa Y Digamos que Su casa necesita Cien paredes Y ustedes llevan Cinco paredes No se desilusionen Pensando en que Todavía les falta Noventa y cinco Para terminar la casa O sea Mejor siéntanse felices Alegres Y orgullosas De las cinco paredes Que ya llevan hechas Me explico Eso es Lo que ahorita Me estoy mentalizando Y estoy diciendo No O sea Si Brenda Súper bien No te desanimes O sea Hay que seguir echándole ganas La actitud Lo es todo 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 Chicas Porque pues Los buenos días Y malos Hay Siempre O sea No todos los días Pueden ser buenos Hay que estar conscientes De eso No hay que dejar Que a veces Nuestros pensamientos O malos comentarios Nos Nos arruinen Sino al contrario Que sea Que sea como gasolina Que sea como gasolina Uy A ella le gusta Gasolina Que más gasolina Que más gasolina Pues ahorita Me voy a poner ahí Con mi agenda Anotar ideas Saben como lluvia de ideas Soy pláticas con una agencia Todo eso Todo eso Como les digo Todo Nuevo Modificado Vean Chicas Estoy haciendo unos espárragos Con tocinos Voy a mover Esto Y ahí voy a poner Una planta Y ese lo voy a poner Por acá Aquí en esta esquina Se mira muy pelón Aquí Yo creo que la mesa La voy a poner Un poco más para acá Eso lo voy a quitar Ya saben que a mí A veces me entra Eso chicas De que necesito mover Y necesito limpiar Porque si no Siento que no limpio Entonces Si voy a ver Cómo acomodo aquí No hay mucho que hacer Porque pues no tengo Como que mucho espacio Pero voy a tratar Y ahorita Van a hacer Las 7 Lo último Que voy a tomar Como les digo Es esta fibra Y ya Y voy a hacer ayuno Solamente puedo tomar Agua O té A ver Son las 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Hasta las 11 De la mañana Mañana Entonces Si Voy a iniciarlo Porque si Me siento muy inflamada Y es que Igual como que Traigo la conciencia Porque estos días No he comido Así como que Al 100 Bueno Hoy sí Hoy sí comí bien Hice Pechuga Espárragos Con tocino Pero el tocino Este que es de pavo Y ensalada Entonces sí comí bien Esto no crean Que sabe malo O sea Se mira más feo De lo que realmente Sabe De hecho Me hace que sabe bueno No crean ¡Gracias!